El gobierno de Perú, a través del Ministerio de Cultura, está empeñado en confiscar las llamadas momias de Nazca, especialmente a la momia María, que tiene algunas características humanas o humanoides, también a la pequeña, que se llama Guaguita, que también tiene características humanas o humanoides, y llevarlas a un museo que está cerrado. ¿Cuál es la intención? Evitar que las personas tengan acceso al conocimiento. Hace unas semanas se iba a dar una presentación pública y lo evitaron, lo evitó el gobierno. ¿Por qué? ¿Quién esconde qué? ¿Por qué quieren evitar que la historia conozca de esto? Aquí le presento la información con el corresponsal en Perú, Joyce Mantilla. Usaron otra estrategia, una acusación falsa, pero al final, el cuarto intento de incautar las momias de Nazca también fracasó. Hallaron la puerta cerrada porque llegaron en día festivo, el Día del Trabajador Universitario, y no había personal. El fiscal tuvo que levantar un acta luego de verificar a través de la reja que las momias de Nazca estaban dentro. El fiscal Pavel Ramos llegó a la sede central de la Universidad de Ica acompañado de varios representantes del Ministerio de Cultura, que esta vez acusan falsamente a dos catedráticos por el supuesto delito de extracción ilegal de los cuervos desecados de tres dedos que están en custodia y estudio académico desde 2019 en este vicerrectorado de investigación. Con este criterio legal, las momias se vuelven pasibles de ser decomisadas, algo que desde hace mucho pretenden los burócratas. El Ministerio de Cultura sabe que un poblador de Palpa halló estas extrañas momias, pero usa esa acusación para justificar el nuevo pedido de incautación. Culminada el acta y firmada por los representantes, abordamos al asesor legal del Ministerio de Cultura, pero solo hubo evasivas. Está en investigación ahorita. ¿Pero con qué argumentos el Ministerio acusa a dos catedráticos? El tema es de que tenga investigación, ya le hemos respondido. ¿De incautar las momias, a dónde las llevaría? La investigación ahí está dispuesta, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿En la investigación fiscal está? ¿Pero dónde está el doctor? Yo he leído el documento y no dice dónde se van a llevar. ¿Pero qué es lo que se presume entonces? No presumimos nada. Falso. Sí presumen y asumen que los profesores de la universidad son guaqueros y profanadores de tumbas. Eso es extracción ilegal de bienes patrimoniales y lo han puesto por escrito. Y quieren llevarse a la momia y estoy por seguro que entre los dos meses se robaron a la momia porque parece que hay otro tipo de interés, que no se sepa la verdad. Es un atentado a la ciencia, es un atentado a que se sepa la verdad. ¿Cuál es el móvil? ¿Qué les empuja a ellos a frustrar este proceso de investigación? La prensa de ICA también quiso conocer algunos avances de la investigación académica. Ojo, no digo que son extraterrestres, ni tampoco lo niego, simplemente que eso lo digan los estudios científicos que se están realizando. Los estudios preliminares tanto de María como de los pequeños nos están arrojando de que son seres reales. Hay una universidad que está colaborando con nosotros, se ha hecho las investigaciones, ha salido resultados excepcionales, maravillosos. Desde que en 2017 se inició la investigación de las momias de Nazca, de parte del gobierno de turno ha habido acusaciones falsas, maniobras legales y una actitud esquiva que han ido quedando impunes. Sin embargo, el pasado viernes ante la Fiscalía Provincial y con asesoría legal, interpuse denuncia penal por abuso de autoridad contra el director de Cultura de ICA, Alberto Martorell, por impedir el libre acceso a información pública y atentar contra los derechos culturales de la población. En junio pasado, el señor Martorell, mediante un amenazante oficio, prohibió que las personas puedan conocer a las momias y parte de su investigación durante una exposiencia organizada por la Municipalidad Provincial en Ambientes de la Universidad de ICA. Me interesa el tema, quiero conocer, es mi patrimonio, soy peruano, pero me encuentro con que está cerrado. Nos niegan el ingreso, hay mucho recelo, yo no sé por qué. Como profesional del área de turismo, pues estamos interesados también en el tema de las momias tridáctilas. Pero una lástima realmente que prohíban algo cultural en nuestro país. Personas de diversas procedencias y algunas que llegaron desde muy lejos, no pudieron ni siquiera tomar una foto. Desde el Perú, Joyce Mantilla, con información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¡Gracias!